¡Hey gente! Hoy vamos a tocar un tema muy pero muy importante Cómo comprar drones buenos que pagan la pena Y te voy a decir más o menos cuánto es el gasto aproximado en tenerlo funcional Ojo, no va a estar a nivel T4 o ningún microchip Porque saldría muy costoso Pero con estos drones te vas a defender muy pero muy bien En el puesto número 5 voy a colocar a este drone que funciona muy bien Qué es lo que tienes que tener en mente Cuáles son las habilidades que le puedes colocar Es decir, qué tipo de microchip le puedes equipar Fíjate, todos los drones vienen con un microchip instalado En este caso es este Que funciona cada vez que activas el módulo activo aumenta el daño Súper bien Es decir, ya sabes que esto lo puedes enfocar a más daño Tiene dos zócalos, uno tipo A y uno tipo B El tipo A comúnmente es para efectos negativos Y el tipo B para el daño Entonces, qué te recomiendo en el tipo B Que sería este Que le coloques el mismo microchip que funciona con el drone Cada vez que utilizas un módulo activo aumentas en este caso 10% el daño Y en el microchip D de efectos negativos Este es el que más me parece como interesante Que es el de paralización Fíjate que este drone te saldría 5 millones de AG y 4.5K de AU Yo diría que es un drone bastante accesible Y estas combinaciones son simplemente sugerencias Yo lo usaría con un robot que ataque de lejos No con algo que ataque de cerca Y más aún con armas que produzcan algún tipo de efecto Como las explosivas que te hacen explotar Eso te va a ayudar a que el microchip de paralización funcione mejor Déjame en los comentarios con cuál robot tú usarías este drone y por qué La cuarta opción no es que no funcione o que el fly sea mejor Sino que tiene otro tipo de uso Se llama el Drone Defender Y también te va a salir casi que igual 5 millones de AG y 4.5K de AU Poder tenerlo, comprarlo ¿Cuál es la habilidad que viene con el drone? Sería esta Vamos a ver Se llama On Meal Damage ¿Y cómo funciona? Si el robot recibe más de 70K de daño En 5 segundos va a recuperar vida inmediatamente Acá dice que hasta 6% Entonces ya sabes que podrías enfocarlo hacia un drone tipo defensa Ahora, ¿cuáles son los otros dos espacios que tiene? Los microchips tienen uno tipo C y uno tipo D El tipo C, espada defensa Y el tipo D para sanación Entonces yo te voy a recomendar esto simplemente en el C Le puedes colocar esto que se llama reparación Cuando utilizas, ojo, cuando utilizas el módulo activo de reparación Vas a recuperar acá vida y aparte Te va a dar 45 puntos de defensa durante 10 segundos Es decir, esto sirve mucho para un robot que vaya al frente Si, un tipo tanque le va muy bien Y abajo, abajo en el tipo D Fíjate que le colocaría esto Le colocaría algo que me ayude a sanar Porque voy a ir al frente a pelear Y fíjate, si se repara más de 40K de durabilidad durante 5 segundos El robot va a recuperar parte adicional Aquí dice que hasta 20% Joder, esto funciona muy bien para un tanque Déjame en los comentarios En cual robot usarías este drone Y por qué Estos dos serían los más accesibles Uno de ataque y otro de defensa Vámonos ahora con los drones que son premium Un poco más costosos El drone premium más accesible Sería el Discus Es el drone que yo te puedo decir Que funciona muy bien ya en ligas más altas Como Liga Maestro Y si te pones a ver Tiene más zócalos Más microchips La diferencia es que tiene un tipo F Ya comienza a tener ese escudo lila Que a veces vemos que disparamos y se activa Bueno, ya este drone lo tiene Yo te recomiendo este microchip Que le coloques este Puede ser este, este dos Puedes conseguir luego un T3 Y así sucesivamente vas Yo utilizo en mi cuenta solamente hasta nivel T3 Los T4 son bastante costosos Y fíjate cómo funciona Cada vez que recibes cierta cantidad de daño Se activa, sí Ahora, ¿qué vamos a hacer con los otros espacios? Vamos a ver cómo funciona el drone Con su microchip Que viene ya instalado, sí Se llama Control Resistor Prácticamente pone más lento La acumulación de efectos Sí, los efectos negativos Entonces ya sé que más o menos me va a servir Para ir hacia adelante Exponerme un poco Por si me quieren paralizar Tiene dos socalos más Uno tipo B y uno tipo C El tipo B es para aumento de daño Y el tipo C para defensa, sí Fíjate, yo te recomiendo en el B En el microchip B Este funciona muy bien Se llama AF Después de la supresión Cada vez que tu robot Le aplican el efecto supresión Sí, va a aumentar el daño después Durante 7 segundos Esto funciona muy bien Porque no tienes que utilizar Muchas pilas de energía Simplemente cada vez que te supriman Te va a funcionar También hay uno muy similar Que es después de la paralización También te lo recomiendo Y en el de defensa Te voy a recomendar este Que el amigo Master Que está siempre activo en Discord Me dijo que existía No sabía que existía Y cómo funciona Fíjate Si la carga de paralización Alcanza el 50% Te va a dar puntos de defensa Durante 10 segundos 45 puntos de defensa Durante 10 segundos Esta opción Sería sin gastar Pilas de energía Que es lo que más me gusta Y es bastante funcional Por ahí hice un video Con un robot eliminado Sí, el BOA Y utilicé más o menos Estos microchips Pero de un nivel más alto Déjame los comentarios Con cuál robot Tú lo usarías Aquí ya comienza La cosa Un poco más costosa Esto sería un proyecto Que te va a llevar Más tiempo Tener este drone Cuesta 6K De AU Y armarlo Así como lo ves Con microchips lila Te va a salir En 12.860 De AU Es bastante costoso Pero fíjate Este sería el puesto Número 2 Funciona muy Pero muy bien Se llama Persephone Y fíjate La habilidad que viene Con él Ya es nivel T4 Y prácticamente Lo que hace Es que lanza Unas partículas De color verde Que ayudan A tus aliados A recuperar Durabilidad Y a ti mismo También Te ayuda Mucho De lo bueno De verdad Que esa habilidad Fíjate Fíjate cuántos Zócalos Tiene Ya es un drone Mucho más competitivo Le puedes colocar 4 zócalos Más Hay uno que es Tipo B Dos que son Tipo C Y uno tipo F El tipo B Es para daño Tipo C Para defensa Y el tipo F Ya sabemos Que es para los escudos Te recomiendo Que le coloques Este que está acá Ya sabes Cómo funciona Y vamos a ver Que te recomiendo En los de defensa En los de defensa De verdad Que te voy a recomendar Que utilices Ya este Microchip Lo malo Es que para que Se active Tienes que utilizar El módulo activo Acá se llama Reparación O reparación avanzada ¿Qué sucede Cuando lo activas? Te va a dar Puntos de defensa Durante 10 segundos Esto Es lo que yo utilizo Ejemplo En el Kepri Es lo que utilizo Hoy en día En el Fenrir También Entonces más o menos Para que sepas Que lo utilizo Con un tanque Abajo En el otro Zócalo de defensa Más o menos A veces Utilizo esto Ojo ¿Qué hace? Cuando la durabilidad Baja Del 35% Aumenta La defensa Durante 20 segundos Es mucho tiempo Yo lo usaría Este en específico Lo usaría En un robot Tipo Mender ¿Sí? En uno Tipo Mender Que me ayude Bastante Porque el Mender Baja la vida Y luego la recupera Por completo Esto te funciona Muy bien Y si juegas en dúo Con alguien que tenga Mender Este microchip Te va a funcionar Muy pero muy bien ¿Sí? Ok En el tipo B Te voy a decir Que utilices este También se activa Cuando tú Le das click A reparación O reparación avanzada ¿Sí? Aparte de los puntos de defensa También te va a dar Este microchip Te va a dar 20% De daños adicionales Es decir Este Funciona Con el otro Que te mostré Cuando activas Reparación O reparación avanzada Vas a tener puntos de defensa Y aumento de daño Yo actualmente Lo estoy usando Con Kepri Para que lo tengas Allí en mente Y déjame los comentarios Con cual Robot De tu hangar Tú Ocuparías Este drone Joder El mejor drone Que vas a conseguir En la tienda Es el Nebula Para mí Es multifuncional Cualquier robot Viejo Tiene buen desempeño Con esta opción Tienes que tener en mente Que funciona Mucho mejor Con los que tienen Durabilidad Si Los que tienen vida Pero también Lo puedes utilizar En un riffing ¿Por qué no? ¿Cuál es la habilidad Del drone? Fíjate Si el robot Recibe más de 100k De daño En 3 segundos Va a Recuperar Parte de su Durabilidad Aquí dice Hasta 58% No sé si has visto A esos revenants Que le bajas Toda la vida Y de repente Puff Recupera toda la vida Bueno Este drone Tiene que ver Con Esa habilidad Que uno a veces Dice que es un hacker Pero no es un hacker Tiene también 4 espacios más Uno de Tipo F Que es para Escudos Tiene dos Tipo C Que es para Defensa Y un tipo A Para Efectos negativos Yo te voy a recomendar El efecto negativo El supresor Para que puedas Suprimir Las armas De tu enemigo Funciona muy bien En cualquier tipo de liga Y en los que son Defensa Fíjate El primero El primero que te voy a recomendar Es este Ya lo vimos Cuando El efecto De paralización Alcance 50% Te va a dar Puntos de defensa Si 45 puntos Durante 10 segundos Súper bien Y el otro Que también Te sugiero Es este Que se llama Mientras la supresión Mientras el efecto Supresión Está activo En el robot Es decir Cuando alguien Te suprime Va a aumentar La potencia De defensa Te va a dar 45 puntos De defensa Si te pones a ver Este drone No necesita Ningún tipo De pilas De energía Y funciona Súper Súper bien Así como está Déjame en los comentarios Que tal te ha parecido Este Top De cómo comprar Armar Y equipar Drones Los mejores Este 2022 Espero que te haya gustado No se te olvide De darle like Suscribirte al canal Y nos vemos En otro episodio Bye bye